Hola amigos Aquí estamos en este bonito lugar Vamos a hacer un video aquí de de esta tierra aquí que están preparando para sembrar uvas, allá está una granja de cerdo aquí en España son las famosas naves ahí está una nave de cerdos hay unas mucho, mucho más grandes, es una pequeñita y este es el estiércol de oveja allá anda una máquina regando anda regando para que la tierra se abone y sembrar las uvas allá se pueden ver uvas también al final viñedos viñedos se les llama a la finca de oveja este tractor anda regando el estiércol de ovejas vean que bonito que es el cerro abono 100% orgánico aquí se puede ver el estiércol de ovejas se puede ver el estiércol de ovejas vean que extensidad es el día lunes aquí siembran trigo, cebada y girasoles y y y y y Un saludo Gracias por ver el video. Aquí es donde tiran también los desechos del excremento de los cerdos también para que se pudra y después se hace abono. ¿Ves qué bonito? Un bonito puñizaje. Gracias por ver el video.